Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos sean a otro nuevo video con información como siempre, como siempre, información actualizada con el tema de la joven. Y bueno, por fin, por fin les traigo la información con respecto a quién es y de quién se trata la persona que en su momento todos señalamos cuando lo vimos que estaba en la misma tienda donde entró a comprar la joven al lado de sus dos supuestas amigas. ¿Recuerdan ese video? ¿Recuerdan de la escena a la cual estoy mencionando? Si no la recuerdan, hablo de esta escena que estás viendo a continuación en tu pantalla. Todo mundo en aquel momento estuvieron diciendo que ese personaje que estás viendo ahí en la tienda comprando al lado de las tres chicas tenía algo que ver. Mucha gente empezó a decir, es que se me hace muy raro, como que este tipo está haciendo señas, está volteando mucho a ver hacia la parte de afuera, como que, no sé, como que quiere avisarle a alguien con respecto a que está ahí la joven. No sé, mucha gente en su momento empezó a sacar sus respectivas especulaciones con respecto a ese joven que se ve en ese video, ¿no? Pero, ahora por fin, después de tantos, después de tantos, digo, de tantos días y algunos meses, por fin se sabe de quién se trata esta persona. Y resulta que la gente que en su momento especuló que ese muchacho tenía, pues, algo que ver, o que realmente él también estuvo dentro de la misma fiesta en la cual estuvo la joven, pues, fíjense que la gente tenía razón. Todas aquellas personitas que en su momento pensaron mal de este muchacho, pues, tenían razón porque resulta que este tipo estuvo en la fiesta con la joven. Ahí es donde básicamente dices, aquí algo no pinta nada, nada bien. Esto puede generar sospechas, tanto para las autoridades, que espero, si llegan a ver los videos que están comenzando a compartirse con el tema de este muchacho, porque el chavo este, este muchacho que se hace llamar, lo apodan, resulta que lo apodan el coqueizo. Coqueizo lo apodan. Y lo mejor de todo, y lo que esto lo hace mucho más verídico, es que el nombre de este personaje aparece en las carpetas de investigación. O sea, cuando se les hizo la pregunta y entrevistaron a todos los que estuvieron, supuestamente entrevistaron a todos los que estuvieron dentro de la fiesta, hacen mención de este personaje llamado Coqueizo. Bien, ¿cómo surgió todo esto o quién ha publicado todo esto? Bueno, esto surgió en un canal, básicamente, de YouTube, que me hicieron llegar, que me hicieron llegar y me dijeron compártelo, Fran, porque es una información que realmente, pues, vale la pena que la gente sepa y conozca. Porque, básicamente, se están comenzando a unir las piezas del rompecabezas y están comenzando a surgir personajes que no teníamos ni idea. Y resulta que esos personajes que hemos visto en las cámaras de seguridad, pues, pues, posiblemente, posiblemente, yo no voy a asegurar absolutamente nada, posiblemente, tuvieron algo que ver con lo que le sucedió a la joven. Muy bien, por ejemplo, en esta imagen que estás viendo, que dice, declaraciones de amigos y ayudantes insisten en que la joven no quería ayuda. Y aquí, encierran en un círculo, encierran en este círculo, como ustedes lo están notando, dice lo siguiente. Un joven, identificado como Coquesio, reveló que conocía a la joven desde el 11 de febrero y que había acompañado a la fiesta anterior a la de la quinta, el diamante. También dijo que él y otro amigo, identificado como Castañeda, llevaron a la niña y sus amigos a comprar una botella de vodka. Esa es la escena la cual hemos visto infinidad de veces en la que todo mundo ve o piensa que ese joven dentro de la tienda, que se le ve caminando, como que cuando entra la joven a comprar, como que la evita, como que se hace a un lado, pero no entiendo por qué la evita y se hace a un lado cuando aquí dicen que, pues, la conoce, ya la conocía desde meses anteriores de que sucedieran los hechos. Bueno, resulta que este personaje es todo una tremenda fichota porque les pongo esta segunda pantalla, esta segunda captura para que quede suficientemente claro de que este personaje realmente, posiblemente, también tendría que haber sido investigado por parte de las autoridades porque el tipo, al momento de saber que la gente se comenzó a dar cuenta de sus redes sociales y su perfil y de que su nombre ha comenzado a publicarse en distintos páginas de internet con respecto al tema de la joven, lo que ha hecho este personaje es desaparecer, eliminar básicamente todo rastro de sus redes sociales. Pero, desafortunadamente para él, pues, hay gente que se ha dedicado, pues, a compartir lo que él compartía en sus redes sociales. No sé si esta persona tenía algún problema mental realmente o si realmente estaba muy loco porque, ahorita les voy a mostrar más o menos lo que él hacía y sus videos que subía TikTok hablaba de, pues, de algo bastante delicado que tuvo que ver con el tema de la joven. Ahorita lo van a ver, pero miren, primero vamos a leer lo que dice esta captura de pantalla que dice lo siguiente. Investigación, pero hasta la fecha no ha salido a la luz por lo que solo fue compartido por una fuente acreditada. El joven identificado como Coquesio aseguró que conocía a la joven desde el pasado 11 de febrero y estuvo con ella en la fiesta celebrada de la quinta, El Diamante. Al llegar a la tienda, observé que la joven compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka. Saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta. Posteriormente, siendo las 12.20 horas, me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol. Le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó No hombre, mira, como agua me la tomo. Bueno, básicamente es lo que él mencionó en el momento en que lo llamaron a hacer sus declaraciones, ¿no? Y aquí también hace mención del otro amigo, del otro amigo con el que estaba, pero lo importante y lo que llama la atención es que por fin ya conocemos quién es esa persona que estaba en esa tienda. Mucha gente se preguntaba que por qué no lo investigan, porque él tenía algo que ver. Y miren, muchas de las personas que mencionaron eso, pues básicamente estaban en lo cierto. Bueno, la gente se dedicó a investigar un poquito más a este personaje y esta es la cara, la supuesta cara del personaje que aparece en la dichosa tienda acompañando a las amigas de la joven y a la joven. Pero lo que llama la atención son sus TikToks. Este que estás viendo, por ejemplo, es uno de los TikToks que este personaje estuvo subiendo en su momento, pues alardeando y hablando este tipo de cosas como lo que escribe en su TikTok que decía, cuando voy a comprar galletas a la tienda y de repente me condenan a pena por tra personas. O sea, muchos de sus TikToks hacían referencia a ese tipo de cosas. Por ejemplo, este otro que estás viendo, yo explicándole a la policía que hacen siete cuerpos tirados en mi patio. Y como estos tienen un montón, subieron un montón de fotografías donde él sale incluso vestido, portando armas. No sé si el chavo solo lo hacía por jugar, por farolear, por sentirse chido. No sé, por alguna razón lo hará, ¿no? O porque realmente el tipo, pues posiblemente, tal vez, se dedica a hacer este tipo de acciones completamente ilícitas. Y lo peor de todo es que en el momento que la gente descubre que el personaje este, pues, es el que se encontraba dentro de la tienda y que conoce también a la joven, pues, no le ayudó mucho. Y obviamente la gente comenzó a señalarlo, a señalarlo y a pedirle a las autoridades que deberían de estar también investigando a este personaje. Eso es lo que hasta en este momento está comenzando a surgir en las redes sociales. Este nuevo personaje, bueno, ni tan nuevo, lo que pasa es que apenas en estos días se descubrió que quién era realmente la persona que acompañaba esa noche a las amigas y a la joven en esa tienda. Lo apodan el coquesio. Muy bien, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Ahí está la información con respecto a ese personaje del cual todo mundo quería saber. Chicos, pues, básicamente, con esto concluimos el video del día de hoy. Ya están completamente informados con lo nuevo que acaba de surgir. Yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas completamente informado de todo lo que está sucediendo. No olvides seguirme en Instagram, el Salseo de Fran, y también en YouKnow como Salseo de Fran. Si tú quieres venir a los en vivos, siempre serás bien recibido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.